Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en todos los problemas, por eso no tenemos ningún temor. Y aunque la tierra se estremezca y los montes se hundan en el fondo del mar, aunque sus aguas bramen y se agiten y los montes siemblen ante su furia, yo confío en el Señor. Salmo 46, versículo 1 al 3. Florecita está conmigo hoy y le doy gracias a Dios por su vida. Florecita, ¿cómo naciste con nosotros? Yo nací en la iglesia del pastor Alberto y la pastora Yuri, nos llevo una amiga allá y ahí fue donde conocí al Señor. En Boca, sí. Y ahí cambió tu vida también. Mi vida cambió totalmente, el Señor me liberó y tenía muchas cargas, el Señor me liberó y estoy muy contenta por eso. Me acuerdo que llorabas y llorabas porque no podías descargarte, pero ni siquiera nosotros podemos descargarte. Fue Dios que te descanso. Dios fue el que me liberó. Y cambió tu vida totalmente. Me cambió totalmente, me transformó así. Pero como siempre hay adversidades en la vida, en medio de todas esas adversidades, perdiste a tu hijo. Sí, perdí a mi hijo. Eso fue muy duro, bastante duro para nosotros. Pero estábamos leyendo el libro de Job en ese tiempo y el Señor me habló por medio de ese libro y me dio mucha paz. El Señor me habló y me dio mucha paz por la muerte de mi hijo. Por eso en medio de las adversidades no podemos detenernos. Ellos ya tenían a Cristo, pero el Señor decidió llevarse a Javier, su hijo. Y pues dimos gracias a Dios porque no podemos detenernos y tenemos que seguir caminando y seguir creyendo en Dios. Hoy te veo llena de fortaleza y llena de paz. Sí, sí, sí. Y hablas de tu hijo con libertad. Eso es importante porque cuando hay sanidad hay libertad. Entonces vamos a orar por todas las personas que nos están viendo. Si quieres regalarnos una oración por las personas que nos están viendo. Bueno, yo le pido a papá Dios que bendiga a todas las personas que están pasando por ciertas enfermedades o ciertos problemas. Que Él puede liberarnos porque para Él no hay nada imposible. Para Él todo es posible. Y tener mucha fe en Dios que es el único que nos puede ayudar en todas nuestras vidas. Amén. Te bendecimos desde la coronilla de tu cabeza hasta las plantas de los pies. Y si estás pasando por un momento difícil, te invitamos a que no te detengas y sigas caminando y creyendo en Dios. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.